Si yo te puedo decir perfectamente, patinamos con Steve Caballero, patinamos con Tony Hawk, patinamos con este Mike McGill, con Omar Hassan, con... Cuando eran rockstars, ¿verdad? Cuando eran rockstars, nos tocó eso, imagínate, me dicen, no machi, yo te veía, George, patinando con estos tipos. Sí, cabrón, me tocó patinar, me metían de intermedio, cabrón, se cansaban y me metían, ¡Hale, George, patina! Y patinamos, para que descansaran ellos.